Como que te fueras a postar un flash Hay mucha física Te digo wey la lengua Osea que te metes el día hasta la garganta Ay meme No te puedo meter otra cosa Ay wey Carajo wey Ah no mames putas salchichas wey ¿Ganamos no wey? Si wey Me cayo encima wey Ahhhhh No, 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 no se ha muerto ¿Dónde está? Falta uno Ah, sí es cierto, güey Sí, sí es cierto Ah, chinga, suéltame, cabrón Ay, 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 ya está Ay, cabrón, no veo nada, no veo nada Ay, no veo nada No, negro No se ha ido, güey, no se ha ido Muéve, muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo Mira, mira a mi jugador, mira a mi jugador Qué sensual Mira a mi jugador, mira a mi jugador Otra vez, güey Ay, soy todo negro Ay, negro ¿Qué pasó? Este, güey Ya te dije, güey Ya lo he metido dos veces, güey Como que ya Ya, güey Ay, no mames Bueno, entonces azúcar, azúcar, azúcar Pinche negro, órale, cabrón Órale, órale Ya quedaron a dos perros ahí, mira La pelona, güey Yo estoy bien, güey O con azúcar, güey Traga azúcar A ver, si pongo abajo adelante L1 Haré el Hadouken A ver, Hadouken Ah, la madre se huyó ¿Dónde estoy, caramba? No mames Puede pegar pataco con los pies Oye, ese male Chácate Oye, mira, ve No, güey Nos vamos a agarrar entre nosotros, güey Uy, jajaja No me deja ver ese, man Sácate, güey Sácate, sácate 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 A ver, güey A ver, a ver, a ver Ah, no manches, güey Güey, ¿qué es madre, güey? ¿Dónde estoy? Suéltame, franta Sácate, perra ¿Dónde estoy, güey? Ah, ya te vi Jajaja Vámonos, güey Ya está bien, ya está mal Ya está mal Ah, güey No, 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 no Suéltame, broma Güey, estamos agarrando a los tres ¡Vinche, killer! ¡Killer! Suéltanos, güey Me está agarrando de la barba Me está agarrando de la barba El killer, güey Ay, carajo Ahí está otro, güey Vamos a estar el último, güey Hay que sacrificar, hay que sacrificar Ahí, 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 ahí Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey No, mames No, carajo Este, güey Güey, qué pedo Estamos hablando de todo No, no, manche Ah, la madre No, no, no Suéltame del bigote, güey ¿Por qué me ha agarrado el bigote? Me morí, güey Güey, agarren a este cabrón No podemos, güey No, este cabrón Me está agarrado del bigote, güey Ah ¿Dónde estoy, güey? Ah, ya me fijé Presiona L2, güey Con L2 se ven los, el nombre de los, todos los personajes Güey, no mames Carajo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, carajo, güey No, suéltame, güey Güey, suéltame, hijo de la verga Güey, no mames, güey Nos va a ganar, güey No, 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 no No, 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 ni más Me lo llevo conmigo, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Suéltame, güey Suéltame, güey Que este puto no me suelta, güey Ay, güey A mí cómo pone las alitas, mira No, 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 güey Güey, qué pedo con este vato, güey No mames, güey No manches, güey Güey, este güey no me suelta, güey Está agarrando la leña, güey Pero, pero, ¿cómo, güey? Está levitando, mira Está levitando, mira Dale, dale Está volando Ah, no mames Ese vato, güey Qué, qué, qué hace, güey Ese vato, güey Ese que lo está cagando, güey O quiere caer uno contra uno, güey No sé Ahí está, ahí está No, no mames Tíralo, güey Tíralo, güey, la verdad Ah, no, no, güey No, no Todavía no está muerto, güey Ahí está, ya ¿Qué, qué, 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 qué Tíralo, cabrón Ya, ya, ya Tíralo, tíralo, tíralo Caramba Ay, carajo, güey Ahí está, güey, ya No mames, güey No, saca hasta la verga, güey Hijo de perra Suéltame, cabrón A ver, chingueselo Chingueselo, chingueselo, güey Quieres solo, chingueselo, puede ser, güey Si no te mueves, plantas Estos, güey, es un equipo, güey No, pero, güey Ay, güey, ingresa la oreña Se me detiene No, güey, no mames, no mames, no mames A huevo, güey Ya, ahora, güey Pinche hipo te está dando poder Ha morío, ha morío, creo Sí, qué pedo El hipo te da poderes, güey A la masa A la mames, güey Igual hay que tumbarlos, güey Este güey, no, güey Este tío lo tengo con este cabrón Ven, tíralo Mira este, este, este Este pinche pingüino No, pinche Fran ¿Qué, güey? Yo estoy acá No, güey Suéltame Suéltame, güey Ay, güey Pinche negro Suéltame, negro Avientalo, güey Parale, güey Tú también te vas, cabrón Fue con estilo, güey Órale, cabrón Órale Órale, pinche Chájate, perro También te vas Órale, güey Vámonos Ay, güey Me confundí el personaje, güey Órale, nos vamos todos, güey Vámonos Vámonos, güey Yo la agarro, yo la agarro Véngase, vénase, cabrón Véngase Está vivo Está vivo Está vivo Aquí no te vas, güey Aquí no te vas, cabrón No te vas, güey Vámonos, güey Véngase, güey Aquí no te vas, cabrón No te vas a ir, cabrón No te vas a ir Nos vayamos, nos vamos los dos, güey Este güey Parece Pitbull, güey Se pesca bien culero Órale, pinche negro Órale, cabrón Mira, recién acaba de pasar, güey Es metro que Vaya trocés la, güey Este güey tiene modificado Es hack Ahí está Ahí viene otra vez, mira Otra vez, ahora sí pasa seguido Güey, ¿Dónde estoy? Carajo, güey Presión L2, güey Presión L2 Ahí está, ahí está Sí, 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 está PINCHE NEGRO, SÉNTAME, CABRÓN VAMONOS AH, NO MAMES, SE SALVÓ, WEY NO, SE SALVÓ, WEY NO, WEY, NO CREO AHÍ ESTÁ, WEY NO MAMES, WEY, LO TENÍAMOS AGARRADO, WEY ESTE WEY NO, NO, NO PINCHE NEGRO, SAL, SUÉLTAME, CABRÓN SÁCATE, NO TE ESTOY TOCANDO, PEGA YA SE LO VA A LLEVAR, YA SE LO VA A LLEVAR, WEY SE VIVE PARA LLEVAR, A HUEVOS LA GONA LA GONA LA PARTIDA NO ESTÁ DISPONIBLE, WEY YA SE ACABÓ, WEY NO, PUES SE SALIERON, WEY, LOS JUGADORES O NO NO PUSO LOS TRES GLOBOS DALE, DALE, DALE LA NEGRO PUTA MADRE, CON EL GIPO WEY WEY TOMAMOS AL H1 NO LO TENGO YO DESCARGADO PORQUE NO DESCARGAS PUTITA, SI NO, SI NO ES TAN PESADO QUIEN DICE QUE NO SE PESA WEY QUANTO PESO? 15, 16 GIGAS, NO? 11 GIGAS 11 GIGAS NO, YO LO DESCARGO HOY EN LA NOCHE TAS MERRA, YO TUVIERON DESCARGADO SEGUNDO PLANO, NO CONSUME MUCHO OH, YA EMPEZÉ LA PARTIDOS ESA EN EL EN LA MADRE ESTA, VERDAD, EN LA SALA AJA AH, YA VOY A VER SI NO SE BUGUEA EL JUEGO ARIITA WEY ESTE CABRRO QUE PEDO WEY TRAGA AZUCAR WEY OH MAN O ALGUNA PIESSA DE PAN ALGO QUE TENGAS POR AHI NO SE, WEY, HACE MUCHO QUE NO ME DABA QUE NO TE DABA, ASI QUE YA LO RECIBISTE Ve No mames el uniforme de este de guardia wey Que simula el chin ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 Uy! ¡Era duro! Bueno, que un culero, güey. ¡Suéltame, cabrón! ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! Ya dice que es su gorrita ya, güey. Este güey con hijo. ¡No, mames! ¡Me está arrastrando, güey! ¡Suéltame, perra! ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡Me tienen entre dos, cabrón! ¡Carajo, güey! ¡Me tienen entre dos! Estos güey me van a separar, güey. ¡No! ¡No me lleve! ¡No me lleve! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡No, chingado, no! ¡Suéltame, cabrón! ¡Ah! ¡Me golpeó, ah! ¡Ah! ¡Me golpeó saltando! ¿Con quién soy todavía? ¡Fran! ¿Con Fran? ¡No, mames! ¡Son unos cuatro contra dos, güey! ¡No, suéltame, cabrón! ¡No! ¡Órale, cabrones! ¡Carajo, güey! ¡Ah, Fran! ¡Está violado, eh! ¡Mira, mira! ¡Mira, ya lo vi! ¿Con cuál se golpea? ¡Uno tiene drogazos y pies, ese man, mira! ¡No! ¡Con L1 y R1! ¡Nooo, güey! ¡Con eso es eso! ¡Oh, caramba! ¡Ay, que tiratelo, 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 tiratelo! ¡Ah, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Tíralo, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, chingado! ¡Ah, güey! ¡Esto es uno menos, güey! ¡Uno menos! ¡No, no, no, no! ¡Levántate, levántate, levántate, levántate! ¡Me huevo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, caramba! ¡No, suéltame, güey! ¡Suéltame, güey! ¡Pinchy, Fran! ¡Mir détetelo, adviesto, extraño! No, 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 no manches, güey, tú puedes, pinche Fran, ah, no, eso, bien, fran, fran, solo uno, güey, no. No mames, no mames. No mames, no, no, no quíó, hijo de la verga, güey. Me noqueó en el aire, güey. Qué putazo te dio, güey. Hijo de la chingada, güey. ¿Quién era? ¿Quién era? Lo voy a llevar, o no lo voy a llevar. Este güey. ¿Qué pedo, Javi? ¿Dónde estás? Sobreviví, güey. ¿Qué pedo, Javi? ¿Dónde estás, güey? Sobreviví, güey. El killer, ¿qué estás haciendo el killer? ¡No, no, no, güey! ¡Me botaste, perra! ¡Me botaste, perra! ¡Tú no me soltaste, güey! ¡Tú me botaste, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Me botaste, Javi! ¡Tú me agarraste, güey! ¡No me soltaste! ¡Eres una pega! ¡Yo agarré! ¡Yo agarré a tu equipo y tú te botaste solo! ¡No, no, no, no! Vea, aquí va, ya. A ver, cabrón. Aquí, nos arreglamos en el faro, nos arreglamos. Vale, cabrón. Vámonos, yo me llevé a quien quería. ¡Vámonos, güey! ¡Ay, sumo ella! ¡Vámonos, negro! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no mames! ¡Este juego, ni hipo! Huy, ¿Puedes patear, ahora? Hahahaha Hamos, póngo, negro, comba, güey. Se esta cayendo! ¡Bica, brica! ¡Bica, negro que misha! ¡Bien kongueun! ¡Ay, marshalzi! Comback, Comback Comback, eh, Comback Oye, con cuadrado pateas, no sabía Con cuadrado pateas, güey, por eso te dije No nada más se esconde Ah, no, maches, güey Oye, el negro está nadando A la madre wey Bueno un día el otro Oye wey Oye no 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 mames cabrón No mames wey